Chicos, vamos con más noticias del Barcelona y concretamente vamos con una última hora sobre la lesión de Filipe Coutinho. Muy malas noticias para el Barcelona. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos en concreto con la lesión de Filipe Coutinho. Y es que hay muy malas noticias al respecto, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final de este corto vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver que es peor de lo esperado la lesión finalmente del brasileño. Pero Coutinho cayó lesionado en los últimos minutos del partido entre el Barcelona y el Eibar en el que los culés quedaron en tablas en el último enfrentamiento del año. Más allá del resultado, lo más preocupante han sido las muestras de dolor de Kou cuando se echó al suelo por el pinchazo que sintió en su rodilla izquierda. Las sensaciones que dejaron las imágenes ya eran preocupantes, pero después del comunicado del club se han confirmado las peores pesadillas para el brasileño. Los servicios médicos del Barça confirmaron que Coutinho sufre una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda, por lo que tendrá que pasar por el quirófano en los próximos días para someterse a una intervención artroscópica. Aunque el club no estimó un tiempo de baja, en principio se estipuló que Kou podría estar KO entre 8 y 10 semanas, pero dado el alcance de la lesión puede estar fuera hasta 5 meses. Así lo ha informado el doctor Pedro Ripoy en un vídeo remitido a la agencia EFE. Según explicó, la lesión que ha comunicado los servicios médicos del Barça del jugador Coutinho de afectación del menisco externo de la articulación es una lesión muy importante, de las más importantes que puede sufrir una rodilla, ya que el menisco externo es el principal elemento protector del cartílago que hay en la articulación. Y comentó además, la duración del cartílago es la que determina la vida del deportista, la vida de la articulación. De ahí que conservar el menisco externo sea crucial para el futuro del deportista. El doctor ha explicado que, ante esta grave lesión, es necesario saturar esta estructura para no perder el papel de amortiguación que ejerce en la rodilla. De allí a que considere la dolencia de Coutinho como una de las más importantes que puede sufrir un futbolista y marcó en unos 5 meses mínimo la recuperación total del brasileño. El FC Barcelona ha vivido un 2020 de terror. A lo largo del año han caído lesionados varios jugadores y en este momento la enfermería está repleta. Pedro Ripolli ha reconocido que Ter Stegen y Ansu Fati han pasado por el quirófano por lesiones de cierta importancia y que también han sufrido lesiones severas. Piqué y el propio Coutinho, mal año para el Barça en cuanto a las lesiones. Esperemos que el 2021 sea un año mucho más tranquilo para todos ellos. En el caso concreto de Coutinho será una baja muy importante de cara a todos los partidos de vida o muerte que tendrá el Barça en los próximos meses. El irregular arranque de temporada de los culés los deja en una situación muy delicada en la que definitivamente no pueden ceder más puntos en la liga. Por tanto chicos, muy malas noticias. 5 meses mínimo de recuperación para Coutinho que tiene una lesión muy grave.